Hace unos días en Ventaneando, a través de Daniel Bisoño, dio la noticia de la separación de Marimar Vega y Luis... Ernesto Franco. Hoy Marimar sube este comunicado y dice así, para evitar más especulaciones, les queremos comunicar que tomamos en común, acuerdo, la decisión de separarnos. Los motivos creemos es irrelevante compartirlos, pero aseguramos que no tiene nada que ver con lo que se ha publicado o rumorado. Nuestra separación es en los mejores términos, les pedimos comprensión y respeto para este difícil proceso, por lo mismo no daremos más declaraciones al respecto, gracias por su apoyo y comprensión. O sea que teníamos razón. Firma, claro, Marimar Vega y Luis Ernesto Franco. Mira, ya tienen un rato de no vivir juntos, entonces dicen que como un año. O que luego dijeron que no, que en Navidad... Parece ser que menos, pero bueno, ya no viven juntos. Bueno, desde enero, cuando empezamos a revisar las cuentas, en enero, a principios de enero, eran las últimas fotografías juntos. Fíjate, pero... Y eso no quiere decir que siguieran viviendo juntos. Ahora, mira, Beto, a saber, el tiempo, ya cuando los dos estén sanos del corazón, pues Adrián Uribe ahora ya está soltero. Y ha ido y vuelto. O sea, tú consideras que podría regresar con el animal. Sí, pero él tiene una novia, ¿no? No, ya no, ya no. No lo fue a visitar. No lo fue a visitar al hospital, que porque era una clínica del seguro fíjate. No, esta salsa ya no existe. O sea, que la gente es muy grosera. Es mentira. Porque no hay donde sentarse. ¿Ves que luego no hay donde sentarse? No, ya no hay donde sentarse. No hay donde sentarse. Gracias.